Porque no quiero que nos casemos, porque yo no tengo nada Ella estudia con los monjes y no para de llorar No me llores más, carmina, que esto pronto pasará No me llores más, carmina, que esto pronto pasará Señor pura, yo la quiero Y con eso ya razón Pa' casarnos que no quiero Reír con su padre, no Pa' casarnos que no quiero Reír con su padre, no A las seis está ahí mañana En la ermita trae los dos Que no hay nadie que desvala Lo que te ha hecho ante Dios Que no hay nadie que desvala Lo que te ha hecho ante Dios Subiendo los mojos, con los corderos al hombro Sube la gente contenta A la fiesta del mar rono Sube la niña estrella Tapa los novios y un bolso Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo Música Y la gente por el trago Mientras escucha una gaita Voy a sítales la gaita Mientras escucha una gaita Voy a sítales la gaita Hay una buena apuesta para su vida hermita Y las campanas repican, los bomberos van a brisa Y el pastor con su levano, con su turno en las bajas Quiere ser un poco campana y despertará su amada Y la gente va a vendar, va a bailar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Se van por la carretera, cruzando por la ingenera Intenta superar el romero y le hagan su consejo Por su angustia y sin labial, con cuidado ni a temprana No pases el mal gritar, que estés duro en una cama Y la gente por el lado, va a bajar a bailar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar Y mientras se esconde el gaita, voy a seguir en el agar